Todo comienza muy bien Siempre digo por supuesto Y luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo me callo mejor Aunque quisiera gritar que no Que los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente no Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Que los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso nada de invento otra palabra No te creen Amigos no por favor Amigos no por favor Porque los amigos no se hacen el amor Entonces digo esta fue la última vez que nos veremos No me merezco ser de nadie Tu juguetes, tu pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento En que me vuelves a presentar 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 En que me vuelves a presentar